...de los creadores y fundadores del verdadero Grupo Alegría. ¡Buenos días! Aquí está, señoras y señores de escenario, el Internacional Dulce Grupo Alegría. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Alegría, Palú! ¡Buenos días! ¡Vamos con los sonidos! ¡Voy! ¡Voy a la corta santo! ¡Voy a la corta santo! ¡La canción de Grupo Alegría! ¡Alegría, Tropicana! ¡Alegría, Tropicana! ¡Alegría, Tropicana! ¡Alegría, Tropicana! ¡Voy a la corta santo! ¡Voy a la corta santo! ¡Voy a la corta santo! ¡Que te hayan muchos recuerdos! ¡Saludos! ¡Soy a la sucedida del equipo! ¡Arriba mis hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡Alegría, alegría, arriba, arriba! ¡Arriba están! ¡Arriba el equipo! ¡Levántense! ¡Aquí está la alegría de los corazones! ¡La alegría del pueblo! ¡Con los creadores y juzgadores del verdadero lumanería! ¡Abuso Bernabino! ¡Víctor, un buen abrazo! ¡Aquí está la alegría del pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!